Música Así que si quieres ver el proceso de cómo ha ido esta instalación de autoconsumo solar fotovoltaico Venga, nos vemos dentro ¡Ahora! ¡Chao! Bueno, como veis yo estoy llevando la cuerda a 2-3 milímetros separada Es mi guía para que todo el perfil esté totalmente recto Como veis estos soportes que van directamente a taladrar a la cumbrera Sin más, ¿eh? Tornillo rosca chapa directamente a la cumbrera Esta estructura viene con unos perfiles metálicos En este caso para este número de módulos de metro ochenta de largo ¿Vale? Y viene con manguitos Entonces como veis esto es muy simple Es un manguito simple Que se inserta en el propio perfil ¿Vale? Y se deja a la mitad Y luego el otro lo mismo Tener en cuenta que el perfil tiene una parte como de omega aquí dentro Que es para meterle la pieza de sujeción a la greca La greca es esta parte alta de la cubierta ¿Vale? A esto se le llama greca Y este soporte va a ir cogido a la parte alta de la greca Como veis tiene una junta de elastómero Más sus tornillos de sujeción Que tienen también esa junta de elastómero Para que cree esa estanqueidad Para el agua, para el de hielo Cuando se pone esto congelado aquí a las ocho y media de la mañana O durante la noche, ¿vale? Esto nos va a permitir que no nos entre agua dentro Luego el que quiera, si no se fía, puede pintarlo o demás ¿Vale? Pero hay más que de suficiente con esas juntas Bien, los perfiles se montan de esta manera ¿Vale? Ese manguito Y ese manguito lo repartimos Mitad para un lado del perfil Y mitad para el otro ¿Vale? Lo centramos Lo centramos ahí el perfil ¿Vale? Y esto es un manguito de unión Y nos vienen preparados los perfiles Pues con tornillos rosca chapa ¿Vale? Para fijar ese manguito A los dos perfiles que voy a unir ¿Vale? Para crear aquí una rigidez Y poder collar después los paneles ¿Vale? Pues bien, esto se hace de la siguiente manera Bien, una vez ya tenemos la estructura colocada sobre la cubierta Y lo que hago es instalar ya ese cableado de continua Ya lo dejo cosido la estructura Ya lo dejo cosido la estructura porque tenemos por un lado un string Allí al final de 18 Otro aquí en medio de 16 Y un tercero de 16 Y un tercero de 16 también Por lo tanto, para que me quede todo ese cable recogido y no ponga las placas Y luego me tenga que ir arrastrando por los suelos para coser el cable Lo que hago ya es extender todo ese cable de continua de estos tres strings Y como veis, mirad, entre Marcos y yo lo que hemos hecho es medirnos y dejarnos extendido Todo eso estableado de continua En este caso, tres strings marcaditos con su numeración Porque como veis aquí tenemos también otros tres strings en nuestra cubierta Más otros tres strings en la otra cubierta Que ya os enseñaremos en el próximo vídeo que subiremos Para explicar todo este autoconsumo solar Los ahorros que van a producir, la cantidad de paneles Y todos los datos interesantes de esta instalación de autoconsumo solar fotovoltaico Vale, ahora como hemos tenido que dejar aquí dos placas sin poner Para evitar las sombras que le den toda la mañana por aquí Porque tenemos cara esta a este lado Pues instalamos una tubería metálica que voy a cortar Para que este cable, el cable que vamos a enlazar Para continuar con este mismo string Y también con los dos cables positivo y negativo del último string Pues que queden metidos por aquí dentro Y que nadie se nos tropiece Y que el cable, que no va a ir por debajo de las placas Vale, pues igualmente, aunque el fabricante diga que está preparado para ir a la intemperie Muchísimo mejor enfundarlo pues eso Con tubo metálico, con tubo corrugado Como prefiráis, vale En este caso nosotros lo vamos a enfundar con tubo metálico Que quede bien rígido ahí Vale, y vamos a pasar pues este positivo y negativo Para continuar con este string Y coger esas otras dos plaquitas que nos faltan para completarlo Aquí lo que hago ya es apoyarlo Me dejo un sobrante de un metro o una cosa así Vale, porque aquí van seis paneles en paralelo Que serían doce más aquellos seis Las caras oeste van en un mismo string, vale Y las caras este también en mismos strings No mezclamos orientaciones de cubierta con strings Ojo al dato, ¿eh? Cubierta cara oeste Este string y aquella cubierta en el mismo string Lojo al amigo Para continuar con ellos No fácil No finalmente Gracias por ver el video. Y como veis, tengo aquí el polo negativo de la segunda placa. De esta manera, ya arranco así con este screen. Positivo de la primera placa y negativo de la segunda placa. Lo que se trata, siempre máxima seguridad y el sujeto con la cuerda, casco, sobre todo cuando andamos en los extremos de las cubiertas. En el centro no hay ningún problema. Estamos caminando por aquí. Te atas, pero no es lo mismo que estar al final. Agupando bien. Toquecito, toquecito. Y ya nos dejamos la segunda pieza aquí preparada. Y entonces, ¿qué tengo aquí? El negativo de la primera placa. ¿Qué es aquella? Porque voy a instalar de la manera que os digo. En salto impares, salto de rana, el salto de la marea verde, ¿vale? Como queráis llamarlo. Y aquí ya vamos a venir con el tercer panel, con el positivo aquí. De tal manera que voy a volver con el negativo como tenemos allí. Y ahora ya a tirar millas de aquí hasta el final. Y esta es la manera, cuando tenemos streams de tantos paneles tan largos, es una buena manera para ahorrar cable por una parte. Y por otra parte, por las funciones tan interesantes que son las de mantenimiento. Vendremos por el extremo de la cubierta y tendremos allí tanto este stream de 18 como este otro stream de 18 en aquella parte donde podremos, cuando me venga con la instalación, que ya lo iréis viendo más adelante, si te suscribes al canal, entonces, y activa la campanita sobre todo, que YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Pues verás cómo vamos instalando todos esos cables de positivo y negativo de cada uno de los streams. En esta cubierta tenemos tres streams de 18 paneles, ¿vale? Entonces, esto lo podemos hacer con los paneles que van en serie, que van de esta manera. Allí tenemos otro stream que ya va diferente, va con unas placas horizontales para aprovechar más la cubierta. Aquí ya van unos streams, o sea, unos paneles en horizontal, que serán 8. Y los últimos cinco de esta línea y los últimos cinco de esa línea, todo eso hará un stream de 18. ¿Qué va a pasar en estos casos? Pues en ese caso, evidentemente, sí que vamos a tener que tirar un cable hasta el final, porque ahí no vamos a poder hacer este salto de rana con los propios cables de los paneles, ¿vale? Pero ya tenemos todos esos paneles. Fijaros, fijaros qué cubierta y todas esas estructuras son para hacer strings a lo largo. Por lo tanto, todos los que podamos hacer de tirar de 18 o de 16, tal y como ha configurado aquí la dirección técnica, la ingeniería, pues tal y como se han configurado, pues vamos a tirar 16, 16 porque luego veréis también cómo vamos conectando cada uno de los streams a los diferentes inversores que se han calculado para instalar bajo esta cubierta, ¿vale? Y ahora sí, mi queridísima Marea Verde, el último de los 195 paneles instalados en esta cubierta para este autoconsumo autosolar fotovoltaico. Aquí lo tenéis, el último para todos vosotros. Los conectores MC4 para conectarlos a las placas, las placas tienen un conector macho y un conector hembra, ¿vale? Y yo aquí tengo los cables de la instalación, positivo y negativo, ¿vale? Cosas a tener en cuenta, los accesorios MC4, estos conectores vienen uno hembra y uno macho, con dos vástagos, ¿vale? El vástago finito, ¿vale? El vástago finito iría insertado en el hembra y el vástago gordo en el conector MC4 macho, ¿vale? Fino hembra, grueso macho. Voy a aflojar un poquito el accesorio que me viene derroscado, le dejo la juntita aquí puesta, ¿vale? Sobre todo no os olvidéis que esta junta es la que hace la estanqueidad cuando apretemos, ¿vale? Pero lo siguiente que hago, una vez ya inserto aquí esta pieza que luego roscaré, voy a cortar, pues como no lleva un centímetro, ¿vale? Es aislamiento del cable, ¿vale? Me queda aquí, lo retuerzo un pelín, ¿vale? Y voy a conectar el conector pequeño, que es el que me va a entrar con el conector hembra en este conector macho, que como veis ya viene insertado, es el conector de la propia placa, ya viene ancho, ¿vale? Así que el estrecho. Y lo vamos a conectar de esta manera, ya sabéis que yo soy un friki de estas herramientas, ¿eh? De los prensaterminales y demás, ¿eh? Pues no hay nada mejor que utilizar, pues si tienes prensa, si no lo compras, también se podría hacer con un alicate universal o con uno de punta fina, pero yo lo hago con su herramienta. Y voy a insertar ese conector y aquí me tiene que hacer un clic, ¿vale? Ahí ya me ha hecho un clic, ese conector ya queda insertado. Y ahora lo que hago es roscar. Lo roscamos con mucha fuerza. Y ahí ya tenemos el conector hembra, ¿vale? Con el cable positivo que va a ir con el positivo de la placa. Positivo con positivo. Cable rojo, ¿veis? Ahí tenemos el positivo de la placa. Ya nos lo indica aquí el propio conector de la placa, ¿vale? Positivo. Y ahora vamos con el macho. ¿Qué te parece, Tete? Fácil, ¿eh? ¿Yo no? Sencillito. Pues esto es como se conectan estos conectores. En esta parte de continua que ya nos vamos con todo este cableado hasta el inversor. Eso lo veréis en el siguiente paso. Y ahí ya conectamos. Clic. Y lo subimos a la greca. Lo dejo aquí preparadito. Que si lo puedo dejar más para arriba, muchísimo mejor, ¿vale? Y esto lo voy a dejar sin conectar porque ahora voy a conectar el siguiente. Ya tenemos aquí todos los cables de continua que vienen de todos los strings. Y ahora a ir conectando string por string dentro del inversor en cada uno de sus seccionadores. ¿Vale? Iremos conectando según el esquema unifilar y según los strings y según el esquema unifilar que tenemos aquí. El inversor de 60, que es este, y el otro inversor. Este es el de 60, el rojo, y aquel de allí, el de 20. Así que hemos ido marcando cada uno de los strings con una numeración. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Autoconsumo solar fotovoltaico para una industria. Espero veros muy pronto por el canal. Dadle un like si os ha gustado. Dejadme vuestros comentarios que siempre serán bienvenidos y contestaré en la medida de lo posible. Y nada, nos vemos muy pronto. No te olvides, el último en salir. Que apague la luz. O que deje consumir a través de la energía del sol. Chao. No te olvides, el último en salir.